Chicos de mucha experiencia, ella comenzó ahora a competir en la categoría promocional, en la Rotax por ejemplo, donde sigue sumando puntos importantes y ahora en el argentino compitió en la categoría cadetes, donde el fin de semana terminó en décima ubicación. Reitero, es el mejor nivel del karting nacional. Están los chicos que de alguna manera tienen la posibilidad de ir, de medirse con los mejores del país, de crecer como pilotos y por qué no comenzar a soñar con un futuro metido de lleno en el automovilismo. Así que vaya el reconocimiento a Chicho y a Mayru, que este fin de semana cumplieron un buen trabajo en el campeonato argentino de karting. Lo próximo será el fin de semana y será aquí en Posadas, porque mañana se presenta lo que será la doble fecha que viene para el autódromo de Posadas, en el kartódromo Juan Llambrina Miguel Pastori, se va a correr una fecha doble. El sábado, la que se había postergado, ¿te acordás? Hace dos semanas se noverá por la lluvia y el domingo se va a correr la fecha correspondiente a este fin de semana. Hay gran expectativa, el karting de emisiones está en un gran momento, hay cerca de 80 máquinas en cada presentación, lo que hace esto, obviamente lo transforma en una invitación para los fanáticos del deporte motor y para aquellos que quieren conocer un buen espectáculo, les recomiendo, acérquense, porque no se van a arrepentir, son realmente audaces los pilotos, los protagonistas y el espectáculo es realmente impactante. Así que se viene una fecha doble del karting provincial el fin de semana, mañana se presenta en la sala de prensa de Casa de Gobierno, así que vamos a seguir de cerca lo que ocurra, yo te voy a estar contando los detalles. Entonces el karting de emisiones tiene buenos proyectos y tiene una linda realidad aquí en la provincia. Así que un abrazo grande a toda la familia del karting provincial. Bueno, y Gringo hablaba justamente del deporte de las cuatro ruedas, ¿sabes quién es el cumpleaños hoy, Gringo? A ver, ¿de quién? Carucha Cantero. ¿De Carucha? Un gran navegante. Gran navegante, exactamente. Así que con Nettys y Nuestri. Está corriendo con Nettys y Nuestri, son los ganadores de la última fecha del rally. Así que muchas gracias a Carucha Cantero, un gran saludo también a su cumpleaños. Bueno, que emite, que se parta algo con los amigos. Está diciendo que hay una gran fiesta popular en conocida Quinta en las afueras de la ciudad. Sí, señor, es cierto, es cierto. Así que estamos todos anotados. ¿Podemos ir a hacer algo? Yo también puedo ir, no tengo nada que ver. Por supuesto. Bueno, gracias. Todos somos pilotos y con pilotos. Gracias, Gringo. Gracias, Gringo. Vamos a ocuparnos ahora de una denuncia que ha hecho el gobierno de la provincia de Emisiones. Denunció ante el INIM dos casos más de incumplimiento de precios de la hoja verde. Está en comunicación telefónica con nosotros el ministro del Agro, Luis Garay, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal, ministro? Buen día. Buenos días. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ¿de qué se trata este planteo que hizo la provincia de Emisiones respecto al incumplimiento, ministro? Bueno, son las denuncias que efectuamos en su momento de productores de San Pedro que nos solicitaron que se denuncie por incumplimiento de precios a una empresa que, bueno, no tiene domicilio en la provincia de Emisiones. Ha hecho alguna presentación fijando ahora domicilio recientemente, pero, bueno, concretamente era un pago a muy largo plazo, a un año, y después hacían una nota de débito donde descontaban un 20% o más, hasta un 25% del pago que se le había hecho originalmente, con lo cual nosotros denunciamos al ININ estos dos casos por pedido de los productores, obviamente, por incumplimiento de precios, porque evidentemente era una bañadora que tendía a eso, o por lo menos pretendía, por ser la voluntad que fue la laudada, digámosle, en esa ocasión, con el precio de la hoja de verde de Cerro Mate. Estas denuncias se hicieron, se materializaron, seguramente estarán recorriendo el circuito administrativo, vamos a pedir a ver en qué trámite está, son trámites medianamente largos, pero pretendemos que se hagan con la mayor seriedad posible, porque, bueno, estamos involucrando a pequeños productores reservateros que, bueno, tienen necesidades inmediatas y necesitan que el precio de su producto valga lo que corresponde y lo que se ha fijado en laudo o en acuerdo de precios como en la última oportunidad. Otro de los temas, Ministro, que queremos tratar es que hoy se paga a tabacaleros. Sí, hoy se paga a tabacaleros, es un monto pequeño, es el segundo pago, el segundo retorno, 84 centavos en promedio de peso, se le va a pagar a todos los tabacaleros el segundo retorno y próximamente, estamos hablando de 20 días aproximadamente, va a venir el tercer retorno, que ahí sigue un monto superior, con lo cual, bueno, sumado esto a la caja verde este año para el tabaco, en cuanto a retorno del FED fue un muy buen año y el precio también en bocada copio, creo que ha redituado el productor tabacalero que muchísimo esfuerzo venía haciendo y lamentablemente había tenido dos años anteriores de muy malas performancias cuando se echa, ¿no? Ministro, se ha pedido un incremento del 21% para el presupuesto 2018 del Ministerio, ayer en la Comisión de Presupuesto, ¿cuáles son los ítems que se apuntan a reforzar? Bueno, básicamente nosotros tenemos un trabajo conjunto en todas las áreas del Ministerio, pero, bueno, el mayor presupuesto lo lleva tabaco, esto que estábamos recién comunicando, el tema FED, que fundamentalmente es el monto más importante que maneja el Ministerio, pero también vamos a trabajar en muchos planes forestales, hay una importante inversión que se va a hacer sobre el programa de competitividad y sustentabilidad forestal, hay programas que están construyéndose obras que son muy importantes para el desarrollo de la competitividad y de la sustentabilidad del desarrollo forestal en la provincia de Misiones, el Centro Tecnológico de la Madera de Montecarlo que está casi terminado, el Vivero Modelo de Hermallo que también tiene un grado muy importante de avance de obra, y los espacios de diseño en Oguera en conjunto con la Facultad de Arte y con la Facultad de Ciencias Forestales un centro tecnológico en Aristóbulo del Valle, eso en cuanto a lo forestal sumado a los recursos dentro de lo energético que también tiene una inversión muy importante, y después programas del PICEAR, programas nacionales que incluyan a familias con vulnerabilidad, a comunidades aborígenes, a pequeños trabajadores del ámbito rural, y después lo que es ganadería, producción animal, el Centro de Genética de Aristóbulo del Valle va a tener fuertes inversiones, y el Plan Hortícola de Soberanía Hortícola Provincial que este año dio sus primeros pasos, pero la idea es fortalecerlo en los años siguientes a fin de poder compensar, digamos, el ingreso de producción hortícola que viene de otras provincias, sobre todo las verduras que nos faltan en el mercado central de emisiones. Muchas gracias, Ministro José Luis Garay, del Agro y la Producción, por este contacto con Hola Misiones, aquí en Canal 12. Vamos a... A disposición de ustedes cuando lo requieran. Gracias, José. Una excelente jornada. Brunilda de Alicia Alta nos está preguntando si el cronograma que dábamos de ANSES del pago de los beneficios hasta 8.234, es también para pensionados. Sí, hasta 8.234, terminación DNI 2, hoy paga ANSES, así que Brunilda tiene que ir al banco. Sí. Sí o sí. Hay que recordarles, nosotros en nuestro Facebook publicamos hoy ANSES Universal, progresar y embarazo con terminación en DNI número 5, jubilados hasta 8.234 con terminación DNI número 2. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Nordeste Baterías, 30 años ofreciendo calidad y honestidad. Contamos con distintas marcas en stock permanente, cambio a domicilio sin costo dentro de posadas, test completo de batería y del sistema eléctrico del vehículo con escáner de última generación. Simplemente nos aseguramos de que llegue a su destino más preciado. Somos Nordeste Baterías. Hoy martes será una jornada cambiante, estará nubosa la madrugada con lloviznas y lluvias débiles y aisladas en toda la provincia y una temperatura mínima de 14 grados en zonas sur y centro a las 7 de la mañana y 16 grados a la misma hora en la zona norte. Las lluvias débiles continuarán al mediodía en toda la provincia con una temperatura de 21 grados en zona sur, 22 grados en el centro y 28 grados en el norte. Las lluvias cesarán para la tarde en zona sur y centro con disminución de la nubosidad y continuarán durante la siesta en la zona norte y las temperaturas alcanzarán máximas de 26 grados en la zona sur, 31 grados en el centro y 34 en el norte. Hacia la noche estará nuevamente nuboso y para las 22 horas las temperaturas habrán descendido a 19 grados en zona sur, 22 en el centro y 26 en el norte. Soprarán vientos leves en el sur y sudeste con ocasionales brisas moderadas. Mañana miércoles volverá a aumentar la nubosidad y tendremos una lluvia corta a la madrugada en la zona sur, lloviznas temprano en el centro y cielos o parcialmente nubosos sin lluvias en el norte. El viento estará muy variable y cambiante en la zona sur y rotará del sudeste al noreste en zonas centro y norte, intensificándose hacia la noche con alguna ráfaga de 35 kilómetros por hora en el norte misionero. Será otra jornada de gran amplitud térmica y las temperaturas pasarán de frescas a templadas a la mañana con mínimas de 18 grados en la zona sur y centro y 20 grados en el norte, para tornarse muy calurosas a la tarde, con máximas de 32 grados en el sur, 34 en el centro y 35 en el norte. El jueves el cielo volverá a cubrirse con abundante nubosidad y el viento estará rotando al sudoeste a la mañana en la zona sur. Al mediodía en la zona centro con brisas y en la tarde lo repetirá en el norte con fuertes ráfagas. Este cambio de vientos estará indicando el arribo de un lluvioso frente del sur que se estacionará en la zona centro, generando lluvias de intensidad en aumento en zonas sur y centro desde la tarde del jueves y durante todo el día viernes cuando tendremos algunos chaparrones torrenciales. La zona norte no será afectada por estas lluvias y solo recibirá algunas lluvias cortas y débiles el viernes a la noche cuando el frente comienza a oscilar antes de disolverse. Se esperan acumulados de lluvias de 40 a 60 milímetros en la zona sur y de 30 a 50 milímetros en la zona centro entre el jueves y el viernes. El viento del sudoeste y sur sofrirá moderado durante las lluvias y el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas tendrán un marcado descenso acompañando la llegada de las lluvias, esto es, descenderán el jueves en zona sur a 24 grados de máxima, seguirán calurosas el jueves en zonas centro y norte con 32 y 36 de máxima respectivamente. Las perspectivas para el viernes y fin de semana son de días frescos, nubosos, con desmejoramiento el sábado a la noche cuando el frente comienza a fragmentarse, generando lluvias cortas, débiles y aisladas en todas las zonas de la provincia. Otra cosa que tenés que saber es que sos vos quien elige el método anticonceptivo que vas a usar, el que mejor se adapte a vos, a tu realidad y necesidad. Vos tenés que elegir si vas a tener un hijo ahora, cuándo y con quién. Animate a vivir tu sexualidad libremente, sin impresiones ni violencia, con respeto. No estás solo en esto, es tu derecho a hacerlo valer. Ministerio de Salud de Misiones ¡Gracias! 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 www.queinc respecto.com Descuentos Mucho más Miguel Lanús Elegí lo mejor Ignacio Miguel Lanús ¡Color Yop! Con RecuBloc y Recuplaz Seguimos combatiendo a la humedad con los mejores descuentos Con todas las tarjetas de todos los bancos Descubre con nuestros productos la mejor solución para los problemas de humedad En nuestras nueve sucursales en toda la provincia Uniformes Pisani, líder en uniformes Somos la casa más grande de uniformes del nordeste Uniformes de trabajo, empresariales, colegiales Indumentaria deportiva Tenemos el mejor precio porque somos fabricantes Estamos en Barrufaldi 2272 y también en Facebook Supermercados Nelson 1 y 2 Panificados propios Carnicería Verdurería Todo en comestibles La mejor calidad y precios en Supermercados Nelson La Universidad de la Cuenca del Plata Abre descripción a todas sus carreras para el año 2018 Más info en www.ucp.edu.ar Inscribite ahora y aprovechá de un 60% de descuento en la matrícula Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2017 Estudiar Cambia tu vida Universidad de la Cuenca del Plata Con las tarjetas de crédito macro Tus consumos se ponen en marcha para premiarte Suma puntos macro premia que podés canjear por increíbles premios Millas Viajes Recargas de celular Experiencias Entradas a espectáculos y gift cards También podés canjear tus puntos más pesos Y pagar en cuotas sin interés Con macro premia Tus consumos te premian automáticamente Ingresá en macropremia.com.ar Y elegí tu premio Macro Tu banco cerca Siempre Costos financieros total 0% Alma veterinaria La veterinaria de tu mascota Alimentos balanceados Peluquería y guardería canina Farmacia veterinaria Atención veterinaria Todos los envíos son sin cargo San Lorenzo 2268 casi salta Éxito total del circo en posadas Deslumbrante circo Barecay Lunes, jueves y viernes 21 a 30 horas Sábados, domingos y feriados 16, 18, 30 y 21 a 30 horas Avenida Santa Catalina Al lado de la terminal Bueno, estamos aquí Estamos a minutitos de las 8 de la mañana Así que vamos a ir apurando Inmediatamente Hoy juran miembros del Consejo Estudiantil Inclusivo de la Ciudad de Posadas Es un evento donde los estudiantes se plantean todas sus inquietudes Y la plasman en proyectos que después son aprobados Hoy desde las 8 en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas Allí, perfecto Allí justamente Otro de los temas también de la jornada de hoy Tiene que ver con un evento muy especial Porque Radio Tupambaet cumple 25 años He sido parte de esta radio Yo también, en el año 93 Así que un saludo muy grande a todos los que integran Radio Tupambaet Una gran familia Desde bien temprano tenían una programación Y cierran a las 20 con una misa en la Catedral Luis Galarza Luis Galarza Que está en este momento en la radio Una historia viviente de la radio Feliz cumple Otro Acreditan fondos de las tarjetas sociales Lo confirmó la Subsecretaría de Acción Social Del Ministerio de Desarrollo Social Así que a partir de hoy ya están los fondos disponibles Y se pueden utilizar Otro de los temas entonces ahora Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Y en un ratito nos venimos a despedir De nuestro Hola Misiones en esta jornada de martes Shell Peta Sinónimo de calidad en combustibles y servicios Punto de referencia al llegar a Puerto Rico Y ahora también en Ruiz de Montoya Combustibles, productos regionales y un completo shop Para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas Peta, Puerto Rico y Ruiz de Montoya ¿Cuál es tu momento de humor? Kelser Maderas Herrajes para muebles y obras www.kelsermaderas.com Envíos al interior Visítenos en Avenida Cocomarola y Cabildo A una cuadra de Ruta 12 En joyas, relojes Alajas en oro y plata La mayor variedad y el mejor precio En joyería y relojería Dayton En Bolívar 1982 Posadas Los mejores precios para una mejor calidad California Supermercados Una empresa argentina Mi gente Mi sueño Mi orgullo Mi derecho Mi futuro Mi equipo Mi herencia Mi patrimonio Misiones Orgullosamente tuya Villa Ángela Es un proyecto con el sello de la marca Way Es un lugar donde los sueños se hacen realidad Donde se agudizan los sentidos Villa Ángela La inversión segura Y más rentable Y ya estamos ahí, ahí Pisando a las 8 de la mañana Y preparándonos para la despedida Exactamente Bueno, les quiero recordar El tiempo La temperatura actual Es de 16 grados Hoy va a estar Parcialmente soleado Un poco nuboso En la zona norte Y por ahí Podría darse Alguna llovizna Leve En la zona centro Bueno, gracias A la gente del Enduro Mañana les prometo resultados Del fin de semana Bueno, gracias a nuestros mensajes A todos los que se comunicaron Por nosotros A Mirta y a Genaro Que ayer estuvimos Pasando por una jornada Spectacular Tanto al Facebook Tanto al Facebook Como al WhatsApp Muchas gracias Por comunicarse Un beso grande A los dos Arieles Que ya llegan Con Conexión 17 Le pedimos perdón Porque nos pasamos un minutito Que sigan enganchados Entonces con la programación De Canal 12 Conexión 17 Y será hasta mañana Hasta mañana Excelente jornada Para todos Chau 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 Chau